Música Sentada en su mecedora, calladita sin hablar Así se pasan las horas, la abuela en su mecedora, calladita sin hablar A nadie le estorba, que ella quiere estorbar Noche y día trabajando, para que no le faltara a su familia de nada Pero ahora cuando habla, dos la mandan a callar Por todo lo que debemos, se merece un respeto Y hay que tratar lo de usted Que a una abuela, una abuela, hay que besarle los pies Fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir Por dedicarse a nosotros, se fue su vida en un soplo No le dio tiempo a vivir Me habla de un sueño roto, que ella no pudo cumplir Yo la escucho con cariño, porque me gusta esa historia Que ella me suele contar Que a veces la memoria, la traiciona por su edad Que le demos, se merecen un respeto Y hay que tratar lo de usted Que a una abuela, una abuela, hay que besarle los pies Tiene la frente arrugada Y su pelo blanco ya Parece siempre cansada Tiene la frente arrugada Y su pelo blanco ya El brillo de su mirada Es pura amor y bondad Algunas veces nos mira Y con sus torpes palabras Intentándonos llorar Dice que el tiempo lo haga Poniendo todo en su lugar Por todo lo que debemos Se merece un respeto Y hay que tratar lo de usted Que a una abuela, una abuelo Hay que besarle los pies Son la abuela y abuelo Todo un ejemplo a seguir Pa' que aprendamos de ellos Son las abuelas y abuelo Todo un ejemplo a seguir El homenaje sincero Que yo para mí Son los viejitos Son los viejitos que fueron Los que en la vida nos dieron Lesiones para vivir Y son los conocimientos De una familia feliz Por todo lo que le debemos Se merecen un respeto Y hay que tratar lo de usted Que a una abuela y a una abuelo Hay que besarle los pies Pero solo a su poder